Perdona, es que tengo que subirte el volumen de la ganancia porque lo te digo muy bien Mira, mira, ahí hay un coche Ahí hay un coche Espera un segundo, eh Aquí Buenas Buenas, eh, lo siento, están bien partidos Vale Vienen, 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 vienen Uy, cuidado, cuidado Vale, lo tengo Muertos Muertos, muertos Mira aquel de allá El jeep está muerto Si